En operativos de la policía cayó una importante banda delincuencial dedicada al hurto. En el marco de la Operación Bogotá, la Policía Nacional, a través de las seccionales de inteligencia y policía judicial, logró la captura de tres delincuentes y la imputación en centro carcelario de dos mujeres y dos hombres. La banda delinquía en varias localidades. Dedicados al hurto de bodegas en sectores comerciales como Puente Aranda, Kennedy, Teusaquillo y Barrios Unidos. Estos delincuentes identificaban bodegas de grandes comerciantes, obteniendo información de los propietarios, rutinas de las bodegas y de los empleados. Sus cabecillas son alias Arizon. Las otras capturadas son alias La Chiqui y Dulce. Entre los capturados se encuentra alias Arizon, presunto cabecilla de esta organización, quien se encargaba de la parte de inteligencia tanto a los locales, a los propietarios y como a las rutinas de los empleados. Varios hurtos en la banda estuvieron bajo la lupa de los medios de comunicación. Como el de las 40 bicicletas de alta gama en Puente Aranda, los 1.200 millones de telas en Fontibón y el apoderamiento de hidrocarburos a Ecopetrol a través de válvulas ilícitas. Las rentas criminales de la estructura eran de 750 millones de pesos al mes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.